Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Ante el complejo partido que tienen las Águilas de la América en la próxima jornada, saben que el León, su próximo rival, pues tiene un gran fútbol en este momento, tiene capacidad para plantearles un partido complejo el próximo sábado en el Estadio Azteca y Christopher Rivera nos tiene la siguiente información. América se alista para enfrentar a León, un equipo que a decir de la estratega de las Águilas, Miguel Herrera, es de mucho respeto, aunque también dejó en claro que no le espanta la gran temporada que han hecho los dirigidos por Gustavo Matosas. No, no, pero es un buen equipo, está jugando bien. Yo creo que en el torneo no hay un equipo ahorita que te espante. Hay buenos equipos como León, como Tijuana, Toluca, que están haciendo muy bien las cosas y por eso están en la parte de arriba de la tabla, pero de espantarte me parece que todo está muy parejo. Tampoco es decir, va a ser un flan, no, para nada. Va a ser un partido muy complicado. Herrera decía en días pasados que no ve ninguna revolución en Chivas con su proyecto de holandeses. Para él, un equipo que ha sido diferente es precisamente el León y nada más. Él va a comparar a Chivas con León, pues digo, estamos en el hoyo. Hay una diferencia abismal de cada equipo en este momento en el torneo. No hablemos de la historia. Chivas es un equipo muy grande y muy importante y es históricamente de los más importantes. No, bueno, el León lo está demostrando día con día, cada partido. Los jugadores tienen la entrega total, van y vienen, tienen profundidades. En otras cosas, aunque es ajeno a Pumas, Miguel Herrera asegura que Mario Carrillo nunca ha sido americanista como para que la afición de universidad lo satanice. Mario no es americanista. Yo paso por ahí porque por ahí todos ustedes, que se ponga el saco, que se lo ponga, pero yo digo, hablo en general, los medios, todos, hablaron del pasado americanista de Mario. Pero Mario estuvo dos años en la institución, no jugó para el América. Es nuestro trabajo. Si te ofrecen trabajo en algún equipo y no tienes, pues tienes que aceptarlo. Para Cadena 3 Deportes, Christopher Rivera. Entérate de toda la información deportiva en Cadena 3 Deportes. Síguenos en Facebook como Cadena 3, en Twitter como arroba cadena3-mx y suscríbete a nuestro canal de YouTube Cadena 3 Deportes y disfruta de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres ver más? Te recomendamos estos videos. ¡Gracias!